Mira Lorenzo, como ya una vez se los dije y se los vuelvo a repetir Muchas veces tomamos y no hayamos que tragar de la cruda Bueno, no batalles más, es temporada de los macos ahorita Y de los limones también Mira, está muy fácil, miérame Prepárate un caldito, prepárate un caldito Mira ¿Aló, Lorenzo? El malito es para mamar, me dice Mira ¿Qué le echaste? ¿Salsa en la cajita? Salsa en la cajita con limón y tantita sal Mira Que altere el diabetes No importa Lorenzo ¿Cuál cruda? Mira Oye, mariquero No tienes miedo Aquí la juega No tienes miedo que te reviese la hiela a uno No, aguántate ¿Qué? ¿Ya no aguantaste? Ya si ya no aguantaste Uy, gordó Es bárbaro ¿Y lo muerde? Ay, se pasaron Qué bueno estar estos mangos Neta Me declaro adicto a los mangos ¿Cómo va la canción? Y lo muerde Y lo goza Jajajaja 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 Compañero ¿Qué? 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 ¿Por qué le paraste? Pelotro, hijo Oh, qué labre Ya me piqué Mira Oye, ¿qué quieres que me coma el hueso? Mira Hazlo No, no, no Ya no tiene, papá Ya no hay carne Puro, puro esto ¿Cómo se dice? ¿Pero cómo se dice? ¿Cómo se dice, gordo? Chupa Ok Chupa, chupa Chupa, chupa Jajajaja Hombre, mariquero Síguele Mira Es la temporada de mango, mis amigos Temporada de mango, chavalo Si andas crudo No hayas que comer Cómete un manguito No pasa nada Mira Que si eres diabético No le tengas mello Mangos Te los recomiendo Son muy buenos Uy Nomás los ojos te brillan Me pese Bueno Me voy a poner a hacer uno yo también ¿Qué? ¿Cuán tan bueno? Mmm ¿Cuán tan bueno? Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Lo que sea Tiene que haber